En el primer encuentro, no me cuento el departamento de 2019'. Por el destino cero River Plate II. Felicitamos a los organizantes del departamento que se encuentran en el sector de la nubilera de crear los papeles del Mosaico. Muchas gracias. Y no hemos de avanzar, porque de Oriente nos llega a la luz. Es vida, fuerza, alegría y paz, que nos plantamos para nuestra juventud. Nació en un solo bolímpica ciudad, desde un volcán a un grato brillador. Nació en un solo bolímpica ciudad, desde un volcán a un grato brillante. ¡Vamos arriba, vamos! 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 ¡Vamos arriba, vamos!